El Salmo 84 es toda una expresión de gratitud por lo placentero y lo reconfortante de una relación cercana y constante con el Creador. Cuán amables son tus moradas. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Son las palabras que introducen este capítulo en el que se resalta la importancia de asistir con regularidad a los quehaceres del Señor, atender a sus instrucciones y deleitarse en los espacios y actividades consagradas para la honra del Altísimo. Al decir que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos, se nos brinda una explicación clara de lo provechoso que será ocuparnos en los quehaceres del Todopoderoso y procurar su cercanía permanentemente. Gracia, gloria y poder son solo algunas de las promesas para quien anhela y protege con celo ardiente sus momentos de intimidad con el Dios Salvador.